Vamos a comenzar con estos chips. Tenemos unas hojas frescas de kale. Vamos a usar un poco de sal para que se ablande un poco la celulosa. Un poco de italian. Polvo de ajo. Vamos a usar aceite de coco. Un poquito de chile en polvo. Cayú y agua. Una pasta. Puede ser un poco más líquida también. Entonces vamos a dejar macerar un poco nuestro kale. Y vamos a pasar al siguiente. Para que veas lo rápido y lo simple que es hacer estos snacks. Ya tengo un zucchini. Un zapallito italiano. Como soporte vamos a usar un poco de aceite de oliva. Un poquito de italian. Un poco de polvo de ajo. Un curry intermedio. Un poco de azúcar. Vamos a reservar estos para dentro de un momento. Y vamos a ir con las batatas. Voy a comenzar con la sal. Un poco de tomate triturado. Vinagre. Azúcar mascabo. Aceite de oliva. Pimentón ahumado. Un poco de polvo de ajo. Lo voy a llevar a deshidratar. Y la pregunta es ¿por cuánto tiempo? Exactamente. La respuesta es hasta que estén crocantes. Porque estoy buscando un snack. No hay snacks que haya probado antes. Que nos den esta dimensión del sabor. Así que le doy la bienvenida al mundo de los snacks saludables. De alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!